Amor de la vida alegre Pero algo llegó a tu vida y me robó lo que más quería Y ahora voy por la vida sin tu cariño novia querida Amor de la vida alegre tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera vivirlo todo pero aún queda el recuerdo Saludando a todos los compas de su compa Colosio Hernández Con cero sagrado Y échale compa Alex Nos conocimos de niño y creció nuestro cariño Jamás nos imaginamos en la trampa del destino Sabía que llegaba al final presentarte aquel amigo Sabía que te perdí y con tu mirada me lo decías Amor de la vida alegre tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera vivirlo todo pero aún queda el recuerdo Amor de la vida alegre yo te decía cuando eras mía Doncella de mi amor eres tan bella como las flores Pero algo digo a tu vida y me robó lo que más quería Y ahora voy por la vida sin tu cariño novia querida Amor de la vida alegre tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre Amor de la vida alegre como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Amor de la vida alegre como se vive también se muere Amor de la vida alegre como se vive también se muere